Son testimonios logrados por el canal de prensa El Ciudadano. En 2012, quienes participaban en la marcha convocada por la Conalle, denunciaron que fueron obligados a asistir a la misma. Ya los que no han sido presentes en las reuniones dicen que por qué no han venido, que tienen que pagar la multa, no costan el turno dado, tres turnos que han dicho que no van a dar. Estamos nosotros del agua potable del Rocío y de Guayipis de Biblián. ¿Cuánto les cobra a sus compañeros si no vienen a la marcha? Del agua potable es 10 dólares y de Guayipis es 50 dólares la multa. Si no vienen a las marchas, ¿les multan? Sí. ¿Con cuánto les multan? Con 20. 20 dólares de multa. ¿Quién les multan? Junta de A. Sin embargo, los dirigentes opositores que convocan a la movilización aseguran que son las bases del movimiento indígena los que resolvieron el levantamiento de este agosto de 2015. Cada organización tiene su propio espacio de análisis y de decisión. Otra de las afirmaciones de la dirigencia dice que la marcha se financia con la colecta a la que denominan Vaquita Solidaria. Y la Vaquita Solidaria que está por allí ahora mismo ya lista para encabezar la caminata. Sin embargo, hace tres años el mismo medio oficial recogió testimonios en Cañar y Cotopaxi que explicarían de dónde salen los recursos. ¿Qué pasa si no vienen? ¿Qué pasa si no vienen? Cobras multa. ¿Multa? ¿De cuánto les cobran? 10 dólares. Para que no pagas multa, así venimos todos. Como somos unidos y he entendido que toca venir. Si no venían, le iban a cobrar la multa. Sí. 10 dólares. ¿Dólares? ¿De qué comunidad vienen ustedes? De la Campanía Alta de Cusubamba. ¿Cusubamba? Sí. ¿Y siempre les multan cuando no vienen a las concertaciones? Claro, tenemos que estar juntos o con ellos para algún problema y siempre nos aplica la multa. Además, aunque los dirigentes las llaman caminata, las imágenes logradas por la prensa oficial muestran que la mayoría del desplazamiento se hace en vehículo, que salen desde una ciudad a pie. Luego, en las afueras, embarcan y desembarcan poco antes de llegar a su destino. Daniel Montalvo, Gama Noticias.